Y tenemos ahora ¿No? El main event de nuestro show A pesar de que todavía nos falta por decir más cosas Pero es Le Dinner de Bonaire Entre Chris Jericho y MJF Se ve ahí, están en la mesa los dos Jericho tomando champán, MJF tomando vino No muy contento con el vino Que le ha tocado Y viene la chica a tomar la orden Que van a pedir Y han quedado en que van a pedir carne, lo habían dicho la semana pasada Y ambos piden La carne, hacen el mismo pedido Pero van compitiendo el uno al otro Para ver quién pide la carne menos Cocida Van bajando, que esté a término medio Luego baja, que esté básicamente cruda al final Y bueno Entonces se ponen a hablar una vez que ya han ordenado Y MJF menciona el potencial Que tienen ellos trabajando juntos Las dos estrellas más grandes El Wrestling Profesional El Demogad El Ratings Ruler Jericho le dice que Ratings Ruler no funciona Es una basura Pero igualmente MJF insiste Y luego están conversando un poco de tensión Pero hacen el mismo chiste sobre Ah, no se va a poner over Ni como Orange Cassidy Entonces están un poco en sintonía Y con esto Se ponen a pensar ¿Qué pasaría si Finalmente se vuelven aliados? Y esto lo que lleva A lo que lleva Es a un musical Con MJF y Jericho de pronto empezando a cantar Acerca de esta alianza Se abre la cortina que está atrás Hay unas bailarinas Tienen toda una coreografía De bailar De cantar De estar ahí con las chicas De entonar De complementar una voz con la otra Y es maravilloso Es increíble Y es genial porque Luego de que terminan de cantar Hay aplausos del público Porque están viendo ahí el show La gente Y es como una Básicamente como una obra de teatro Termina el musical Y la gente aplaude Maravilloso Luego de todo esto Se sientan nuevamente Allá en la mesa A conversar un poco más Bueno, no conversan Porque les traen la comida Y pues ambos se arrepienten De lo que han pedido Porque está cruda la carne Así que bueno Van a devolverla a la cocina Y termina el segmento Bueno Yo no vi el show De Dynamite en vivo Estaba un poquito advertido De que esto iba a ser un musical No lo había visto Y sé que las reacciones Habían sido algo divididas Así que tenía muchas ganas De llegar acá Y decir ¿De qué lado de la historia Voy a estar Con respecto a A este segmento? Y la verdad De ninguno de los dos Creo que cuando vi esto Lo vi dos veces Y la primera vez que lo vi Tenía como Mucho entusiasmo De que me gustase Y me gustó Creo que fue un buen segmento Pero Creo que había visto Segmentos Más atípicos Incluso dentro De la misma empresa Como el debate Con Orange Cassidy Que me gustaron mucho más Por lo menos En mi opinión Pero estuvo divertido Con este tema Que se usó De Frank Sinatra Que era My Shadow and Me Creo que es El tema En que se basaron Y le cambiaron la letra Que hablan cosas Sobre Cody De Jon Moxley De Matt Hardy Se me va alguien Creo Jon Box también Creo que les dan Alguna ahí Algún palo Y estuvo divertido No me encantó Ni me fascinó Creo que Que eligieron A las dos personas Que en verdad Podían sacar adelante esto Creo que con cualquier otro No hubiese funcionado Hubiera sido horrible Pero Es el gran mérito Hacer algo como esto En un show de wrestling Y que funcionase Creo que es Lo mejor que puedo decir Por MGF Que canta bastante bien Tengo que decirlo No puedo decir lo mismo De Chris Jericho Que a pesar que Tiene una banda Parece que lo vocal No es En lo que destaca Pero Más allá de eso Disfruté el segmento Y por ahí Como cuando Lo que leí en comentarios Del video Que subieron a YouTube No del segmento En el canal oficial Es como esos momentos En que los villanos De las series animadas Como que se juntan Y empiezan A cantar Sobre lo malos que son Y de los amigos que son Muy de cartoon Pero esta vez Me gustó Pero no me fascinó No me voló la mente Creo que tiene mucho mérito Y por parte de IW Que se atrevan A hacer cosas como esta Pero más allá de eso No me maravilló Lo dejo como Me gustó Y a secas Bueno, a mí me encantó Creo que fue Fue genial Muy bien Armado todo La forma en la que se filma El musical La coreografía Y si uno se pone Si uno va a buscar La forma de criticar esto Que seguramente habrá Que dicen Ah, pues matan el K-Fave ¿Por qué van a ponerse a cantar? ¿Qué es esto? Es un programa de televisión Es un show de wrestling De pseudo deporte Pero Para mantener el K-Fave Yo diría que se justifica Porque Hay que imaginar Que esos dos tipos Ya sabes cómo son Que son egocéntricos Y son ridículos Entonces Me imagino Fácilmente Que ellos Pues dijeron Vamos a hacer un show Vamos a juntarnos a cantar Porque somos Somos Jericho y MBF Hacemos lo que nos da la gana Así que Yo me imagino Que se juntaron Coordinaron Y dijeron Vamos a hacer un musical Y lo hicieron Y bueno Funciona Es genial Así que Yo sí lo disfruté Lo he visto como tres veces Pienso verlo más Así que Ey Me gusta No sé si van a terminar aliados Me imagino que no Pero Me parece que fue un gran segmento Así que Queda ahí Para el recuerdo Yo lo voy a tener ahí guardado Para mostrárselo a todo el mundo Ahí me dices ¿Qué opina tu novia Con respecto a eso? Que creo que Que le envié este segmento ¿No? ¿Te dio algún comentario? No Porque se le envié Se lo envié anoche Después del show Y como que me dijo Ah sí fue la cena Que anunciaron la semana pasada Pero no me dijo más Así que asumo que no lo vio Porque si lo hubiera visto Me habría dicho más cosas Así que le insistiré hoy Para que lo vea Esperemos esto no cause Ninguna ruptura A la opinión de No, no, no Si no le gusta Yo ya tomo medidas Bueno Además para complementar Recordemos que Bueno No me quiero meter En terrenos del directo De Martín Yo soy respetuoso De la división de marcas Ya llegará Survivor Series Ya nos atacaremos Pero Pero Elias Hice un Un concierto ¿No? Con Musical en rock Y A mí me gustó también Quedó bien Y además en un show De tres horas ¿No? Que Se agradece un poquito Este tipo de cosas Y no quedó mal Y yo lo mismo puedo decir Con respecto a este segmento Que quedó bien No me fascinó Pero Tipos como MJF Y Jericho Tienen el talento De sobra Para sacar esto adelante Y Y pega con sus personajes Como tú bien dices O sea Creo que Que fue un segmento Que fue exitoso En lo que quisieron contar Independiente De poder gustar Más o menos Pero Pero creo que Que aplaudo La valentía En hacer estas cosas Y Y lo que da La libertad creativa En manos de gente Que puede sacar Este tipo de cosas Adelante